El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se conmemoró ayer, pero hoy, primer día hábil de la semana, se están realizando actividades en distintos puntos de nuestro país y la Universidad de la Frontera no quiso estar ausente, ¿cierto?, de esta conmemoración internacional. Hace 75 años atrás se firmó, ¿cierto?, se promulgó esta, por parte de Naciones Unidas, todo esto relacionado con la conmemoración, ¿cierto?, de los derechos humanos. Mire, y está llegando gente, porque andan también unos grupos de jóvenes por acá, por nuestra universidad, conociendo los espacios, pasen nomás, joven, adelante. Y en la Universidad de la Frontera, yo le decía, el Centro de Estudios y Promoción de Derechos Humanos, quiso conmemorar este Día Internacional con actividades de información. Y en este caso, con una actividad donde a la comunidad universitaria, a quienes pasan también por este sector en esta oportunidad, ¿cierto?, los jóvenes de enseñanza media, que estaban por aquí visitando nuestra Casa de Estudios, también se acercan, ¿cierto?, a este punto para recibir algo de información. Y vamos a conversar nosotros con un integrante, precisamente, del Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos de nuestra Casa de Estudios, que mucho tiene que decir respecto, ¿cierto?, a esta conmemoración, porque, como lo comentábamos, fue ayer, pero se está conmemorando hoy, al menos acá en nuestra universidad. Estamos con Gonzalo, a ver si podemos molestar un poquitito a Gonzalo para conversar con él y profundizar un poquitito más sobre esta conmemoración que se viene dando luego de un escenario complejo de pandemia, ¿cierto?, ya volviendo a esta nueva normalidad. Vamos a pedirle a Gonzalo que nos acomodemos por acá. Gonzalo es integrante, ¿cierto?, como lo comentábamos, del Centro de Estudios y Promoción de Derechos Humanos de la Universidad de la Frontera. Gonzalo, llegó gente, ¿ah?, de repente como que llegó una ola de jóvenes informándose sobre esta efeméride, una jornada que, de alguna u otra manera, busca informar, busca sensibilizar también a la comunidad. Gonzalo Pustamante Rivera, ¿cómo le va?, muy buenas tardes, las pantallas de Eurovisión son suyas, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, bien, bien. Bueno, justamente la idea es eso, nos instalamos aquí para que toda la comunidad universitaria que pase poder difundir, sensibilizar en temas de derechos humanos, como ayer fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, el poder compartir material, poder compartir conversaciones. Y ahora, bueno, justo tocó que había una delegación de estudiantes de un liceo de Villarrica, así que bienvenidos también para ir difundiendo, también es parte de nuestra misión. Así que, en eso, siendo una fecha compleja acá en la universidad, por ser final de semestre, intentamos de todas maneras hacer estas actividades todos los años. Bueno, en la pandemia no pudimos, en ocasiones lo hemos hecho en medicina, pero esa es la idea. Bueno, ¿cómo se vive esta conmemoración a 75 años de la promulgación, precisamente, de los derechos humanos? Se entiende que siempre se pide, de alguna u otra forma, un balance, ¿no?, cómo estamos a nivel nacional, pero ¿qué se puede profundizar respecto a eso? Bien, bueno, por un lado, estos 75 años justo caen en el año de los 50 años del golpe de Estado, entonces, este ha sido un año especialmente sensible para rememorar, para reflexionar sobre la vigencia y la importancia de los derechos humanos, para que no se repitan violaciones de derechos humanos, para que la gente, también la población, se eduque. Y el balance es complejo, es complejo porque estamos en un momento donde a nivel nacional, pero también a nivel regional y a nivel mundial, hay muchos discursos que buscan reducir los estándares de derechos humanos. En algunos casos, pensando que los derechos humanos es como de una parte el espectro político en contra del otro, cuando en realidad todos los espectros políticos deberían verse reflejados en los derechos humanos, porque es la defensa de los derechos de la dignidad de toda persona, independiente de su afiliación política. Pero vemos mucho discurso hoy en día de reducir los derechos básicos de distintas poblaciones, de personas migrantes, de personas, de mujeres, de disciencias sexuales, de pueblos indígenas. Y es preocupante y por eso con mayor razón la necesidad de hacer actividades de difusión. Es lo más complejo lo que tú, o lo que usted acaba de decir, Gonzalo, respecto a que muchas veces se piensa que los derechos humanos, de alguna u otra forma, está asociado a una parte del espectro político, ¿es lo más complejo? Eso es una variable, porque en el fondo hace que se hace más difícil poder sensibilizar en derechos humanos si entra este discurso de que si eres de izquierda, entonces estás por los derechos humanos, en cambio si eres de derecha, va en contra, por algún motivo va en contra de la derecha. Cuando en otros países, por ejemplo, de órbita comunista, era la derecha la que promovía los derechos humanos. Entonces no es algo que sea de propiedad de un espectro político o de otro, porque debieran ser los derechos básicos de toda persona. Eso en parte, también es parte de la lógica de los derechos humanos que la responsabilidad principal es de los estados. Entonces para los estados muchas veces se les hace, lo interpretan como algo que va en contra, la capacidad de gobierno y por lo tanto reducen estándares de derechos humanos de algún tipo, de cualquier tipo. Y son justamente las organizaciones de la sociedad civil las que deben levantar la voz, deben presionar, deben incidir ante los gobiernos para que se asuma con mayor decisión los distintos estándares que hay en materia de derechos humanos. En nuestro país o a nivel regional, ¿cuál es el área que sea más sensible o en la que se está al debe, por decirlo de alguna forma? Bueno, son muchas, lamentablemente. Pueblos indígenas es un ámbito muy al debe en nuestro país y también en otros países, a pesar de que en otros países pueden tener estándares formales más altos, pero ahí el problema es que lo lleven a la práctica. Pero también en materia de derechos de personas de disidencias sexuales, por ejemplo, combatir contra la homofobia, no discriminar arbitrariamente por el género de una persona, contra las mujeres también hay los derechos, también estamos muy al debe, hay mucha inequidad todavía, hay distintas formas también de inequidad hacia la infancia, hacia infancia indígena, infancia migrante, la situación de los migrantes hoy en día en Chile es un tema álgido y en una necesidad de regular el tema de la migración, la preocupación es cuando esa regulación pasa por reducir los estándares de derechos humanos. La verdad es que lamentablemente hay muchos, muchos ámbitos que estamos al debe. Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene preguntas, aprovechando que tenemos acá también al integrante del Centro de Derechos Humanos y además académico, ¿cierto?, de nuestra Universidad de la Frontera, dígame. Sí, la verdad, Cristian, es que el tema de los derechos humanos hoy día es una situación que está arriba de la mesa en todos los países. Cristian, es importante, por ejemplo, saber en qué nivel se encuentra nuestro país comparativamente con otros países. Por ejemplo, se establece en Argentina el anuncio de la llegada del nuevo presidente que ha señalado claramente que las personas que protagonicen incidentes o situaciones de protesta en ese territorio van a quedar fuera de todo derecho de ayuda por parte del Estado. ¿Eso también sería un retroceso de los derechos humanos? Sí, pregunta Miguel Ángel, ¿cómo estamos en la región? A nivel nacional, ¿cómo estamos en la región? Y por la situación de Argentina, además, respecto a algunos dichos por ahí que han señalado que cualquier manifestación estas personas, ¿cierto?, quedarían fuera de algunos derechos que entrega el Estado. ¿Cómo se ve eso? Pero además, ¿cómo estamos comparativamente con otros países de la región? A ver, yo diría que en materia de instrumentos, legislación, estamos al debe como país en algunas materias y mejor en otras. Una parte es la parte de legislación, la parte formal. Por ejemplo, nuestra legislación se ha ido adecuando en lo formal, en materia de estándares de derechos de personas migrantes internacionales. El problema es implementarlo adecuadamente, aplicarlo, en una legislación muy reciente y que todavía debe ser implementada y que venía de una legislación muy anticuada. En materia de derechos indígenas, estamos muy por debajo de otros países. En materia de derechos de seguridad social, como país, bueno, tenemos bastantes dificultades dado que no está claramente reconocido derechos básicos de trabajo, vivienda, en términos de derechos humanos, desde los estándares de derechos humanos. Bueno, hoy en día hay, por ejemplo, el gobierno en Argentina que acaba de asumir, que va a impulsar, dice, diversas políticas. Ahí el punto es cómo las políticas que deban realizar, reguardar derechos básicos de las personas. Por ejemplo, una que tiene que ver quizás con el país hermano de Argentina, pero también en nuestro país o en otros países, el derecho a la manifestación, a la protesta, es un derecho básico de toda persona. No necesita pedir permiso para protestar. Hay sí regulaciones de cómo poder realizarlo, pero en eso el amenazar con que cualquier manifestación será inmediatamente castigada o el uso de armas letales para reprimir manifestaciones, eso va en contra de los derechos humanos. ¿Sería un claro retroceso? Sí, un claro retroceso, sí, de todas maneras. Miguel Ángel Carrillo. Sí, me parece que es interesante el análisis que se hace, Cristian, y en definitiva, finalmente, desde la perspectiva de nuestro país, se avanza, bueno, el análisis que hace él es bastante entendible, pero piensa que aquí se está asumiendo con mejor forma, se está mirando de mejor manera cómo resguardar el tema de los derechos humanos de cada uno de los chilenos, chilenas, y además, ojo, con la gente que está llegando a este país a erradicarse. Sí, pregunta Miguel Ángel, ¿no? Bueno, si se está asumiendo bien, si se está desarrollando de buena forma, ¿no? La implementación de distintas políticas que recuerden los derechos humanos, no solamente con quienes son chilenos, sino que también con extranjeros que vienen llegando a nuestro país. ¿Cómo va eso desde el punto de vista, cierto, del centro, además del estudio? Bueno, un tema en este momento sensible en materia de derechos humanos. No es mi ámbito de especialización, pero lo que yo veo y entiendo es que este nuevo reglamento, que es muy reciente, que modificó, se modificó con la legislación respecto a la migración, en términos formales está más acorde al derecho internacional, a los instrumentos de derechos humanos, pero como digo, es una modificación muy reciente, que hay que ver cómo se va a implementar, y por otro lado, está atravesada por presiones políticas de diverso tipo, que no siempre son acorde a estándares de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, es uno de los ámbitos que es muy sensible de que se vulneren derechos humanos en nombre de regular la migración, y el tema es que todo Estado, digamos, tiene derecho a regular la migración, pero la migración también es un derecho, y en ese sentido, no cualquier cosa se puede hacer para regular la migración. Hay límites, y eso es lo que preocupa de si se va a respetar o no. Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene algo más que sumar. No, me parece que queda claro respecto a este tema que, insistimos, está sobre la mesa y es de análisis y discusión en cualquier momento. Así que, muchas gracias, Cristian. Ya pues, Miguel Ángel, que esté muy bien. Le agradecemos también, ¿cierto?, acá Gonzalo Gustamante Rivera, integrante del Centro de Estudios y Promoción de Derechos Humanos de nuestra Universidad de la Frontera, y además académico de nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, que tengan un buen día y que recuerden, sensibilicen en materia de derechos humanos. Gracias.